¡Hola, hola, hola! ¡Graso! ¡Arriba todo el mundo! ¡Es una! ¿Cómo le van por acá? ¿Bien? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena energía! ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Esto es ¿Quién quiere ser? ¡Millonario! ¡Claro que sí! Buenas noches, ¿cómo estás, Claudio? ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Qué lindo que estás! ¡Muchas gracias! ¡Hacemos lo que podemos! Bueno, esperamos estar a la altura de una noche impresionante. Quiero a toda la familia jugando. Recordá que Quién quiere ser millonario es el programa que te cambia la vida. Primera participante de esta noche que va a jugar con nosotros, que va a jugar con vos, se llama Alejandra. Primera participante, como te dije, la recibimos de esta manera. ¡Adelante, Ale! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¿Cómo andás, hermosa, bien? ¡Estás muy bien! ¿Y vos? ¡Para, a ver! Me encanta Ale porque, escuchen, trae los anteojos puestos y trae otros anteojos en la mano. Claro, porque depende de que la distancia, ¿viste? Bueno, está bien. Y es muy lejos, tengo a unos y es muy cerca a otros. Bueno, ¿necesitas algo más? No, nada más. La plata. La plata. La necesita tú, por favor. ¿Cómo andás? ¿Sale bien? Muy bien. ¿Sos abuela? Soy abuela, sí. Ya hace 10 años que soy abuela. ¡Uy, pero sos muy joven! Sí. ¿Te agarró la sorpresa o no? Yo fui más joven. Sí. Mi hija fue más joven. Repite la historia. Y bueno, nada, tengo una nieta de 10 años, sí. 10 años. ¿Abuela babosa? ¡Uah! Demasiado. Aparte es única. La única nieta que tengo. Sí. Entonces, bueno, tenemos así como un amor, ¿viste? ¿Cómo se llama tu nieta? Ámbar. Ámbar. Nos está viendo Ámbar, seguro. Seguramente, sí. Igual Ámbar no me dice abuela, me dice tete. Así que cualquier cosa vos decíle, no, Alejandra o la abuela. La tete. Como un libro gordo. Exactamente. Y ella va a entender de qué estamos hablando. Bueno, escuchame una cosa, Ámbar. Presta atención porque tu abuela puede ganar mucho dinero que seguramente va a ir para vos. ¿Soñás con qué? ¿Viaje? Sí, viaje. ¿Casa auto? Un auto. Un auto. ¿No tenés auto? No tengo auto, no. ¿Vamos por el auto? Vamos. ¿Vamos a soñar? Dale, vamos. Listo. ¿Jugamos? Dale. Atención, Argentina. Ale, esto es Quien Quiere Ser Millonario. Ale, por 2.000 pesos. ¿Cuál de los siguientes nombres pertenece al escritor argentino Jorge Borges? A. Leonardo. B. León. C. Luis. D. Lautaro. C. Luis. Última palabra. Última palabra. Ale, tu respuesta es correcta, claro que sí. Bien. Arrancamos bien. Vamos por 5.000 pesos. Vamos. Abuela Tete. Tete. Vamos por 5.000. Según los registros literarios, ¿qué palabra gritó el marinero Rodrigo de Triana, tripulante de una de las carabelas de Colón, al avistar un nuevo mundo? A. Destino. B. Tierra. C. Llegamos. D. Ave María. B. Tierra. Última palabra. Última palabra. Tu respuesta es correcta. Bien, 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 Ale. Por 10.000, por 10.000, se va poniendo linda la cosa. La pregunta para vos es esta. ¿Qué es una tertulia? A. Una reunión. B. Un postre. C. Una máscara. D. Un carruaje. A. Una reunión. Fegurísima. Última palabra. Última palabra. Mirá que cuando decís última palabra cerramos todo. Ahí se acaba la posibilidad. Señora, su respuesta es correcta. Vamos, Ale. La pregunta para vos es la siguiente. ¿Cómo se llama el conjunto de tiendas indígenas? A. Abadía. B. Terraplén. C. Camposanto. D. Toldería. D. Toldería. Última palabra. Última palabra. Tu respuesta es correcta. No voy a parar porque ahora tenemos que asegurar los 30.000 y el honor. Si contestás bien esta, Ale, asegurás 30.000 pesos. Y además, asegurás eso y seguimos para los premios mayores. Dale. ¿Listo? No has usado ningún comodín, venís muy bien. ¿Estás tranquila? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, divino. Ok. Bueno. Vamos a la siguiente pregunta. Ustedes desde casa juegan, ¿eh? Envía A, B, C o D al 9009. La pregunta para Ale es esta. Ale. ¿En qué país nació la actriz y cantante Selena Gómez? A. En Puerto Rico. B. En México. C. En Estados Unidos. D. En Costa Rica. Voy a usar un comodín porque no... La verdad es que estoy en duda. Igual de nombre la tenés, ubicar la imagen. Sí, sé quién es la persona. Sí, alguna vez la habré escuchado, pero la verdad es que no sé tanto de esa persona como para saber dónde nació. A quién le querés preguntar, a tu amigo Fabio, a la gente, al 5050, ¿qué querés? No, prefiero preguntarle al público. Al público. Sí. El público vota es el primer comodín para Ale, esta abuela tan canchera que está con nosotros hoy, que viene a ganarse la plata porque quiere comprarse un auto. El público la tiene que ayudar. A la cuenta de 3, 2, 1, voten. Primer comodín para Ale de Lanús. Uf, hay una tendencia muy marcada a la opción C. Vos podés hacer lo que quieras, le podés hacer caso al público o no. Podés hacerle caso, podés jugar otro comodín, lo que vos quieras. Ante el desconocimiento total de mi parte, le voy a dar la derecha al público y voy a decir C, Estados Unidos. Última palabra. Última palabra. Ale, tu respuesta. Es correcta. Bien, bien, bien. ¿Sabés que la veo? La veo con nosotros al tiempo. A ver, préstame esto, préstame esto. ¿Esto? A ver, préstamelo. A ver, préstamelo. Están todos sus. ¡Guau! No veo un cura en la nieve, nada. No, no, no. No se ve. Claro, y estos son para ver de leche. A ver, ¿y qué pensaste de ser creativa, tocar qué cosa? A ver. ¿Qué sé yo? No sé, porque yo, por ejemplo, en el trabajo todo el tiempo estoy con eso porque estoy con la computadora. ¿En qué laburás? Soy empleada administrativa en una empresa. Mirá vos. Hace muchos años. Hace mucho tiempo. Mucho. Tenés cara de buena onda, buena gente, buena persona. En el trabajo no sabés las cosas que me decían porque venían. ¿Sí? Nada, ¿sabés? Ahora, tengo un dato tuyo que es tremendo. ¿Tremendo? Te voy a tirar un carpetazo. No. Eso lo trae de antes. Escuchá, escuchá. Me dijeron... Sí. Te haces pijamadas con tus amiguetes. ¡Qué bueno! Ahora. ¿Sabés qué? Esta cuestión de ser grande y estar sola es un tema, ¿viste? Porque ya no podés ir a los boliches, se te acaban las películas en el cine, se te acaban las obras de teatro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos a comer en la casa de alguna, la mía en general. Cenamos, tomamos vino. Champán, compramos helado, después llega el café, después más tarde el mate y después nos quedamos tres, cuatro a dormir en todas... Borrachas, diré. No hay que hacer pijamadas. Porque, ¿sabés? Llega un momento que ya no tenés más cosas para hacer. Igual está buenísimo. Y nos divertimos. Aparte es un momento de la vida que se disfruta mucho, ¿no? Claro. Cuando nos dan expresiones. Hacemos karaoke, ponemos, por ejemplo, música, ponemos Sandro, mucho Sandro. ¿Cantan? Cantamos y nos acordamos de nuestros amores apasionados de la juventud. ¿Estás sola? ¿No estás en pareja? No, yo no estoy en pareja, no. ¿Por qué no estás en pareja? ¿Estás en redes sociales en todo eso? No, no. No. ¿Aplicaciones del teléfono para conocer gente? No, no. No. Me da mucho miedo. ¿Por qué no? Mis amigas me dicen, así te vas a morir soltera. Le digo, bueno, me voy a morir soltera. ¿Qué voy a hacer? No, no. Me dan como cosas. Te están viendo muchos caballeros, señora. ¿Qué esperan? Ay, señores. Una señora encantadora. Aparte labura. Tiene su vida. Es independiente. Sí, totalmente independiente. Digamos, no necesita de nadie. Solamente necesita, te necesita a vos para lo que ella quiera. ¿Para hacer la pijama? ¿Para la pijamada? ¿Para un señor alguna vez? Bueno, y tomar mate, comer helado. Tomar champán, todo eso. Bueno, Ale, vamos por 50.000. Bueno, Ale. La pregunta para vos es la siguiente. Ale, en la película de Disney, en El Rey León, ¿cómo se llama el padre de Simba? A, Ed. B, Scar. B, Bansai. D, Mufasa. La respuesta es D, Mufasa. ¿Ultima palabra? Última palabra. Tu respuesta, Ale. Mi llamada party es correcta. ¡Bien, bien, bien! Bueno. Vamos a jugar por 70.000. 70.000. Ya poco a poco nos vamos acercando a un usadito. ¡Damos! ¿Eh? Claro. Claro que sí. La pregunta por 70.000 es la siguiente. ¿Qué patriota de nuestro país nació en 1770 y falleció en 1820? A, Domingo Sarmiento. B, José de San Martín. C, Manuel Belgrano. D, Mariano Moreno. Creo que la respuesta es P, José de San Martín. Sí. ¿Última palabra? Sí. ¿Última palabra? Sí. Última palabra. Ale, tu respuesta es incorrecta. ¿Por qué te apurás? ¿Por qué te apurás? ¿Por qué te apurás? Después cuando dije, dije, no murió a los 50 años San Martín. Porque del 20 al 20, claro. Se murió mucho más viejo. ¿Vas a volver? Y si me interesa. Volvé con las chicas. Haceme una pijamada acá. Acá con Leticia, Mona, Luján, todas mis amigas y hacemos una gran pijamada. Te ganaste 30 lucas. Bueno, nada. 30.000 pesos. Está muy bien. ¿La aplaudimos? Muy bien. Sos encantadora. Un beso. Lili. Un gusto conocerte. Muchas gracias, igual. Por ahí, por ahí mejor. Cuidado, ahí acá. Dale, gracias. Chau. Qué lástima. ¿Por qué se apuró? Tenía comodines, ¿por qué? ¿Por qué? Decimos al segundo participante. Adelante, Hernán. Vamos. Capo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Con ganas de jugar? Muchas gracias. ¿De ganar? Muchas gracias. Vamos, loco. Bueno, Hernán, practica crossfit. Sí, en realidad, funcional más que crossfit. Está muy de moda el funcional ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Explicanos un poquito? No, es ejercicio así, que vas practicando distintas series de ejercicios en una misma ronda, que es más entretenido que ir a un gimnasio. Claro. Entonces, como a mí, que me cuesta mucho ir al gimnasio todos los días, prefiero hacer algo que vaya cambiando a medida que... Pero bueno, bien. Bueno. ¿Soñás con tener tu gimnasio o no? No, no. En realidad tengo un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. Diga vos. Sí, sí. Bueno, Hernán, con la plata que harías, ganás 2 millones hoy. ¿Qué haces? ¿Cómo te cambia la vida? Mucho. Mucho. Viajar, invertir en el restaurante. Claro, claro. Salir con amigos, invitar cosas. ¿Viniste con un amigo, con Martín? Martín Brozki. ¿Cómo andas, Martín? Muy bien. Buenas noches, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, vamos a jugar. Tranquilo, Hernán. ¿Vos sabés cómo hacés esto? Es un recorrido, 15 preguntas. Vas contestando. Cuando contestás bien la quinta, asegurás 30 mil pesos. De ahí seguimos. Si pasa lo mismo con la pregunta número 10, asegurás 180 mil pesos. Camino a los 2 millones de pesos que te podés ganar. Tenés en la primera fase 3 comodines. El primero, que es el voto del público. El segundo que podés usar es el 50-50. Y el tercero, en la primera fase que podés usar, es el más uno, que es la ayuda de tu amigo Martín. También, cuando llegues a la pregunta 10, si es que llegás, asegurás 180 mil pesos y se suma un cuarto comodín, que es de mucha ayuda. Perfecto. ¿Listo? Esperemos llegar ahí. Sí, vamos por todo, vamos por todo. Por 2 mil pesos, arrancamos. Hernán, esto es Quien Quiere Ser Millonario. Vamos. Hernán, ¿qué significa la expresión francesa bonjour? Bonjour, la has escuchado muchas veces. O bonjour, no sé, ¿sabés francés? Sí, sí, en realidad, bueno, en el colegio, en la secundaria, hay un momento, en cuarto año, tenía yo, que te agregaban un idioma más y ese era el francés. Bueno, te voy a ayudar para escuchar. Y me acuerdo muchísimo porque... Escuchá, ¿es buena suerte? B, buen apetito. C, buen viaje. Yo tenía una profesora de francés que era hermosa, Vanessa Rival se llamaba, no sé si me está viendo ahora. Un beso a Vanessa. Un beso a Vanessa y lo primero que decía era eso, bonjour, buenos días. Así que me juego por la D, buenos días. Última palabra. Sí, última palabra. Claro que sí, tu respuesta es correcta. Bien, bien. Vamos por 5.000. Para Hernán de San Martín, la pregunta, Hernán, es la siguiente. Tranquilo, toma agua. ¿Cómo el gigante de dónde se lo conoce al estadio del Club Atlético Rosario Central? A, Arroyito. B, Arredondo. C, Alberdi. D, Arrecifes. Me gusta el fútbol, ¿eh? Así que esta la tengo. Es la A, Arroyito, el gigante de Arroyito. Última palabra. Última palabra, sí, estoy seguro. Hernán, tu respuesta es correcta, bien. Claro que sí. Es igual a, ¿a quién te han dicho que eso es igual? Sí, no sé, desde la Brujita Verón hasta la Finita, hasta un montón más, muchísimo. Vin Diesel. Ojalá, sí, falta el lomo de Vin Diesel. ¿Vos lo viste a Arroyo que es Vin Diesel? O la que gana. Con la billetera me alcanza, ya lo puedo. Cuidate con la billetera. Mirá, sí, el lomo lo hacemos después. Che, Hernán, vamos por 10.000 pesos. Dale. Venís muy bien. La pregunta para Hernán es la siguiente. En la película Madagascar, ¿cómo se llama el león? A, Marti. B, Skipper. C, Melman. D, Alex. Estas son las películas que ves con tu hijo. Totalmente. La vi antes solo y después cuando nació mi hijo, tengo un hijo de cuatro años. ¿Cómo se llama? Ciro. Un saludo a Ciro, sí. Y, sí, es Alex. La película, el león se llama Alex. La vi muchas veces, así que... Última palabra. Sí. Tu respuesta es correcta. Creo que sí, Alex. Nos venimos bien. Muy bien. Nos sigo tomando agua. Tranquilo. Le pusiste Ciro a tu hijito, ¿por qué? Porque... No, por los piojos. No, me gustaba mucho el nombre Ciro. ¿Te gustaba el nombre? Sí, me gustaba el nombre. Yo sé que eras fanático de los piojos. No, no, no. Bueno. Me gustan igual, pero no fue por eso. No fue por eso. Vamos por 20, Lucas. Hernán. Dale. Allá vamos, ¿eh? Bien envía. Por 20 mil pesos vos podés jugar desde casa también. Envía ABCD al 9009 mediante un mensaje de texto y jugás a quien quiera ser millonario. La pregunta es la siguiente. Hernán, ¿cuál es el color natural del cabello del músico Ed Sheeran? A, castaño, B, pelirrojo, C, rubio, D, negro. Ed Sheeran. Me suena... Estoy entre dos, pero bueno. El de Shape of You. Ese... Estoy casi seguro que es pelirrojo. ¿Querés usar comodines? ¿Querés contestar? ¿Querés contestar? No, me voy a arriesgar. Para mí es pelirrojo. Estaba entre... Sí, es pelirrojo. Última palabra. Última palabra. Hernán, tu respuesta... Es correcta. Bien. Bien, bien, bien. Claro, pelirrojo. No quería gastar comodines todavía. Está muy bien. Estrategia, está muy bien. Los comines, preferiblemente, siempre hay que dejarlos para más avanzada la noche. Estoy esperando que me salve mi comodín también. ¿Cómo viene tu amigo? ¿Bien? ¿Inteligente? Bien, muy inteligente. Bueno. Y no vas a traer un burro. Aparte el lindo pibe traje. Quinto claro. Bueno, ¿vamos por la próxima? Escúchame, por 30 mil pesos y asegurar el honor. La pregunta es la siguiente. Hernán, ¿en qué actividad se destaca el catalán Ferran Adrià? A, la cocina. B, la perfumería. C, la música. D, la cardiosirugía. Tengo un restaurante. Yo, me suena de... Pero estoy en duda. Me suena de ahí. De cocina. De la cocina. Perfumería no, cardiosirugía no. Qué difícil, ¿eh? ¿Querés usar comodín? ¿Querés contestar? Si contestás bien esta, asegurás 30 mil. Está complicada esta, ¿eh? No sé si usar el comodín. Estoy casi seguro que es la cocina. ¿En qué actividad se destaca el catalán Ferran Adrià? Voy a usar un comodín. Voy a usar a la... Voy a confiar en la tribuna, sí. ¿El 50-50 o...? El público. El público. El público va a tomar su pulsador. Los que crean saber la respuesta y van a votar a la cuenta de 3, 2, 1. Adelante. Ahí están votando. Para ayudar a Hernán de San Martín. ABCD, a ver si contestan. La A. Sí, la A por amplia mayoría, ¿no? Vamos a confiar en el público, entonces. La... Última palabra. La cocina, sí. Tu respuesta y la del público es correcta. Bien. Aseguraste 30 lucas. Ya está. Bien, 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 bien. Ya me saqué la presión. Y el honor. Sí, porque si la fue como guardia, la verdad. Bueno, por 50 mil pesos, Hernán, pensá bien. Tenés dos comodines aún. La pregunta es la siguiente. Según la Biblia, ¿en qué monte recibió Moisés las tablas de la ley? A. Olimpo. B. Ararat. C. Sinaí. D. Montblanc. En el monte, ¿cuánto Moisés recibió las tablas de la ley? Estudié derecho, no terminé, ¿no? Pero estudié en una universidad católica. Y esto lo ves en catequesis también. Claro, pero hace mucho tiempo, Catequesis. Hace mucho. Ya me entró el diablo. Pero sí, estoy seguro que es el la C, el monte Sinaí. Segurísimo. Última palabra. Sí. Sí, sí, porque las otras no. La C. La C, Sinaí. ¿Cómo se llamaba tu catequista, te acordás? Cecilia. Mirá, me acuerdo. ¿Viste? Cecilia. Linda también, Cecilia. Me va a matar a mi mujer. Ya hablé de la de francés. ¿Tacá tu mujer? No, no vino. No la traje. Por la duda. Escuchame una cosa. Tu catequista debe estar orgullosa porque la respuesta es la correcta. Sinaí, claro que sí. Me salió un barcito. Sinaí, claro que sí. Bueno. Hernán. Vamos por 70 mil pesos. Y esto se pone lindo. Pide un poco de aplazos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Le damos confianza. ¿Te querés sacar el saco? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien. Un trojito de agua. Vamos. El amigo le dice, vamos, fuerza. ¿Sabés que repasaba un poco tu historia y leía que a los seis años te pisó, te atorpelló un auto? Sí, fue. Yo era muy inquieto cuando era chico. Si ves, mi cabeza está llena de cortes. Hiperkinéticos, sí. Sí. Esos que no paran, intensos. Sí. Una vez, esta es otra, porque mi abuela una vez me dejó con la chica que estaba ayudando en la casa, que me cuidaba, que fue al... Tardó dos horas y volvió y la chica me había atado a la silla, de lo intenso que era. Una pedagogía un poco cara. No, no, un poco fuerte. Pero bueno, esta que me decís vos, sí, me atropelló un auto saliendo con mis primos en la calle, viste, esa tarde de barrio. Las mujeres, antes salíamos solos, teníamos seis, siete años y salíamos a la calle. Yo me crié igual. Ahora con mi hijo, claro. Sí, ahora es imposible. Era salir a la calle, te abrían la puerta y volvías a las ocho a comer y estaba todo... Y uno volvía a comer como te gritaba. ¡A comer! Salía de la calle y empezaban a gritar de dónde estaba. Sí. Y sí, salí con mis primos, todos corriendo, o sea, cruzando la calle y yo iba último, mis primos más grandes y vi un auto que venía hacia mí y yo trato de saltar, me pega, me choca y me doble el tobillo un poco. Bueno, fue más el susto que otra cosa, pero no quedó ahí. El tema que a los dos días ya se me había pasado el susto, estábamos en el club y me río porque soy muy atalondrado. Y salimos todos corriendo, ¿viste? Cuando salís de una ladería, vamos a comer un helado a la esquina, salen todos corriendo por el club y había una puerta, va y ven. Y el último que venía, me la cierra, yo que venía rengueando, pongo la mano así, la pasé de largo, vidrio por todos lados, ahí sí estuve un poquito complicado, me corté la boca. ¿Los bailando? No, y lo peor, que a las dos semanas... ¿Te pasó un tanque de guerra por arriba? No, pero bien de goma, hiperquinético, no me podían dejar quieto, porque ya me sentía bien, pero tenía la boca así tipo Robocop, Terminator, así, el brazo lastimado y estaba jugando con una pelotita de tenis en el garage de casa y cuando tiré, me llama mi mamá, me de vuelta, acá los puntos... Bueno. Se fue la cirugía estética, todo lo que habían hecho, así que otra vez... Estás todo cosido como... Sí, por todos lados. Frankenstein. Frankenstein. Bueno, vamos por 70 mil pesos. Si llegaste hasta acá, esta noche, fue de todo lo que me pasó. Claro, claro. Es el destino. Es el destino. Yo pienso la película. Claro que sí. Vamos por 70 mil pesos, la pregunta es la siguiente para Hernán. ¿Cuál es el nombre del doctor Milstein, el argentino que recibió el premio Nobel de Medicina en 1984? A. Miguel. B. Francisco. C. Jorge. D. César. Me suena porque lo he escuchado esto, lo he leído en algún lugar. Milstein. En el 84 recibió premio Nobel de Medicina. ¿Cuál es su nombre? Miguel, Francisco, Jorge o César. Si dudás, tenés comodines. No, no, voy a ir por la D, porque estoy seguro que es César. Porque lo leí hace poco esto. César, la D. Última palabra. Última palabra. Te mandás seguro. No, no, me mando. Vamos a jugar. Ya tengo 30 mil asegurados. Sí. Hernán. Respuesta. ¡Correcta! Muy bien. Te ponés suspenso. Me hacés asustar. Son buen actor. Bien, bien, bien. No te asustes vos. Vos andás para adelante nomás. Che, porque... Esperá, esto arranca. Escuchá, dos millones te esperan. Venís muy bien. Ojalá. Escuchá, tenés dos comodines aún. Jugamos por 100 lucas, por 100 mil pesos. Pido nuevamente un aplauso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Che, 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 che. Y seguimos a salir volando en cualquier momento. Bueno, escuchá, 100 lucas y dos comodines. Ustedes juegan desde casa, envía ABCD al 9009. Y juegan con nosotros, familia, del otro lado. Hernán, la pregunta es esta. ¿Qué actual jugador de Boca Juniors jamás jugó en Huracán? A. Carlos Izquierdos. B. Ramón Ávila. C. Marcos Díaz. D. Paolo Goltz. Jamás jugó en Huracán. Estoy casi seguro, pero ya está. Por 100.000. Tenés comodines. Pablo Goltz jugó. Ávila está jugando. Marcos Díaz está jugando ahora. Yo creo que es Izquierdos. Estoy casi seguro que es la A, Izquierdos. Pero... Mi amigo es un queso con deporte. Así que me quedaría un 50-50, pero... 50-50 si lo querés usar. Unos nervios tiene... Es que hay mucha plata en juego. Tranquilo, tranquilo que tenés tiempo. Pensalo. No, voy a ir por la A. Última palabra. Ah, me hace jugar otra vez. Lo que es no estar seguro, ¿viste? Cuando uno está muy seguro... Y vamos con un 50-50. A ver si me saca la duda. 50-50. Usás el segundo comodín. 50-50. El sistema elimina dos opciones incorrectas. A la cuenta de 3-2-1. Adelante. Y tenía razón. Me usé el comodín. ¿Te lo puedo retirar ahora? Igual lo hace a lo seguro. Está muy bien. Ah, Izquierdos. Respuesta final. Última palabra. Sí. Hernán. Tu respuesta es correcta. Bien. Bien. Muy bien. ¿100? Muy bien. ¿100 ya son mías? No. ¿Aseguró que tenés 30? No, pero si me quiero ir, digo. Si te querés, sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos por 130. Y estamos a un pasito de asegurar 180. Sería lindo. ¿Estás preparado? Sí. ¿Necesitas un aplauso? Vuelta, vamos a aplaudir. Vuelta, a ver si aplaudas. Vamos, vamos. Va, 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 más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bueno. Te queda un comodín y vamos por 130.000 pesos. La pregunta es la siguiente. Hernán, ¿cuál de los siguientes pintores no nació en los Países Bajos? A. Paul Klee. B. El Bosco. C. Vincent Van Gogh. D. Piet Mondrian. ¿Cuál de ellos, mejor dicho, no nació en Países Bajos? Paul Klee, El Bosco, Van Gogh o Mondrian. Es como que me hables en chino esto. ¿Tienes un comodín? Sí, Vincent Van Gogh, sé que nació en los Países Bajos, pero voy a usar mi comodín, que sé que me va a decir que mucho no sabe. A ver, Martín. Pero me la voy a jugar. Lo trajiste porque es inteligente, espero que se luzca ahora, Martín. Me mató. Me dejó un papa y la vio. O sea, conozco a Vincent Van Gogh como él, pero... Claro. El resto ni ni a gancho. No. No. No me la jugaría. No, yo tampoco me la jugaría. Te cuento cómo es la cosa. Vos estás parado sobre 100 lucas, sobre 100 mil pesos. Si contestás bien, obviamente que seguimos para adelante, para los premios más importantes. Pero, si contestás mal, te vas a 30 mil. Te vas con 30, que es lo único que tenés asegurado. Obviamente que si te retirás, te retirás con 100 mil. Y prefiero, sinceramente, llevarme los 100 mil. No me voy a jugar por algo que no tengo idea, porque no tengo idea. Sería apostar mucho y no creo que la agarre. Porque son tres opciones. No me queda ningún comodín. Te vas con 100 lucas, con 100 mil pesos. Me voy con 100 lucas, sí, sí. Listo. Sí, sí, me alcanza. ¿Qué hubieses contestado? Y hubiera tirado el que no nació. Paul Klee. Paul Klee La. No me hagas esto, por favor. Yo te dije que el aplauso le traía suerte. Era la A. Era la A. Va la suerte. 100 mil son 100 mil, así que... Somos buena onda, chicos. Aplaudimos. 100 mil. 100 mil pesos. Sí, Lucas. Te felicito, Cap. Muchas gracias, eh. Por ahí, por favor. 100 mil pesos para Hernán. Seguimos por mucho más. Y ahora vamos a recibir a un gran participante. Es bombero. Se llama Federico. Y viene a ganarse todo. Fede, adelante, vamos. Te entiendo del mundo. Vamos a aplaudir. Aguántelo, bombero, che. Mirá. ¿Cómo te va bien? Adelante, Fede, por favor. Bomberos, voluntarios, si los hay. Federico, ¿cómo te va bien? Bien, Santiago, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, viniste acompañado. Mirá, dile, por favor, si podemos hacer un paneo con todos tus compañeros ahí. Impecable, chicos. Gracias por venir. Un aplauso para los bomberos. Bomberos, voluntarios, aquí presentes, jugando en ¿Quién quiere ser millonario? Muchas gracias. Los felicito, eh. Muchas gracias. Y les agradezco como parte de la sociedad, sí. Nosotros te agradecemos a vos. Quiero hacer un presente en nombre de toda la sociedad de bomberos. Ah, qué espectacular, la gorra. Es la gorra institucional nuestra. 95. Cumplimos 95 años de servicio. Años bomberos. Es una entidad. De Berizzo. Bomberos, voluntarios de Berizzo, sí. Es la gorra de nuestros 25 años, hace poquito, el 25 de abril. Y bueno, estamos camino a los 100 años que dentro del sistema nuestro no es poco. ¿Me entrará esto? Por favor. Mirá, a ver el logo, mirá. Ahí está. Mirá. Dejó con este. Mirá qué bien me queda. Yo vivo de gorra. Muchas gracias. Y esta es muy especial. Para vos. Para vos. La voy a dejar acá. Bien. Bien. Sentate, Fede. Bien. Bueno, muchachos, vamos a jugar. Los quiero ahí. Atentos, firmes. Jugamos con Federico, con este bombero voluntario que vino de Berizzo con todos sus compañeros para brillar esta noche. Y esto arranca así, de la siguiente manera. Por 2.000 pesos, esta es la primera pregunta. Fede, por 2.000 pesos, según el dicho popular, ¿qué hay en la viña del señor? A. Hay de todo. B. Hay amor. C. Hay rencor. D. Hay plegarias. Bien. Voy a ir por la opción A. Hay de todo. ¿Es tu última palabra? Es mi última palabra. Fede. Tu respuesta es correcta. Bien. Jugamos rápidamente por 5.000 pesos y la pregunta por 5.000 es esta. ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? A. Tegucigalpa. B. San José. C. La Habana. D. Santo Domingo. La pregunta para pensarla. ¿Cuál es la biografía? Ya hace tiempo que no agarramos un libro. Tranquilo, tenés comodines. Tenemos comodines. Capital de República Dominicana. Dominicana. Tegucigalpa. San José. La Habana. O Santo Domingo. Bueno, La Habana. La vamos a sacar. Galpa. Claro, anda por descarte. Sí, sí, sí. Bueno. Voy a ir por la opción D. Santo Domingo. República Dominicana. La capital es Santo Domingo. La D. Es tu última palabra. Voy entre dos. La respuesta B y la respuesta D. Venimos a participar para ayudar con lo que podamos ganar al funcionamiento del cuartel. Y bueno, en este momento te digo que la verdad, los nervios y demás pueden jugar en contra. Es mucha responsabilidad la que tenés también. Pueden jugar en contra. Ellos son bomberos voluntarios, son de Berizu y vienen a ganarse mucha plata para ayudar al cuartel. Al cuartel de bomberos. Por ahí parecería normal, pero el hecho de estar acá tengo... ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? Tegucigalpa, San José, La Habana o Santo Domingo. Sí, sí. Estoy entre la B y la D. Para asegurarnos, porque la idea nuestra es asegurarlos, voy a utilizar el comodín de 50-50. El comodín de 50-50. Utiliza el primer comodín de la noche aquí para Fede. 50-50, el sistema va a eliminar dos opciones incorrectas. Ahí vamos. ¿Tegucigalpa o Santo Domingo? Ahora sí, me aseguro lo que estaba pensando. Voy por la opción de Santo Domingo. ¿Es tu última palabra? Es mi última palabra. Federico. Tu respuesta. Es correcta. Bien. Muy bien. Fuerte ese aplauso. Tranqui, Fede, tranqui. Veo a muchos chicos y veo a chicas también. Quiero hablar con una chica. A ver, por favor, que baje. A ver, una de las chicas. Vení, vení. A ver. ¿Cómo andan, muchachos? Los felicito. ¿Cómo te vas? Dame un beso. ¿Cómo te llamás? Mariana Parody. Mariana, ¿hace cuánto que formás parte de este cuartel? Tres años. Tres años. ¿Y cómo es ser una mujer bombero? ¿Por qué no está más acostumbrada de chico por ahí a ver más hombres en esta actividad? Es una pregunta que suelen hacer con frecuencia, pero tenemos la suerte de que los chicos nos tratan como uno más, así que no hacen diferencia entre hombres y mujeres. Como una más, como debería ser totalmente. Exactamente. ¿Sos felices ahí en el cuartel? Sí. Es, como todos decimos, nuestra segunda casa. Ajá. Son familia. Uno no se da cuenta la importancia que tienen los bomberos en la sociedad de toda la vida, a nivel mundial, hasta que no te pasa algo. Y en los momentos más críticos de la vida siempre hay un bombero ahí. Y lo hacen de manera voluntaria. Así que los voy a aplaudir toda la noche. Dame un beso. Los felicito, chicos. Ha habido más chicas ahí. Mirá, algunos veteranos veo. ¡Qué maravilla! Y me encanta porque es una reivindicación constante de valores el bombero voluntario y pasa de padres y madres a sus hijos, ¿no? De generación en generación. Muchas veces cuando te preguntan por qué sos bombero, se da por lo que decís vos, a generaciones, ¿no? Sí. Acá tenemos hijos, padres y abuelos que siguen la tradición. Tenemos tercera generación en nuestro cuartel donde el abuelo, el padre y el hijo pertenecen a la institución, ¿no? Y bueno, lo hacemos por vocación. En mi caso particular no tengo familia, soy el primero que arranco con esto. Pero es una tarea bastante ardua y esto, el aplauso que decís vos, es lo que a nosotros nos reconforta, ¿no? ¿Y por qué te eligieron a vos para participar? ¿Sos el más bocho de todos ellos o el más cararrota? La segunda. Voy por la B. Última palabra. Escuchame. Bueno, Fede, viniste con todos ellos. A mí me encanta, me gratifica mucho ver a gente de distintas edades, me gratifica ver mucho a hombres y a mujeres también. Es una familia, como decís vos. Somos todos una familia, como lo dijo Mari, es nuestra segunda casa. Y bueno, ahí en la tribuna tenés un bombero de hace 45 años ya. ¿Cuál es que levanta la mano? Claudio, por favor. Ahí está Claudio. Ahora voy a hablar con vos, Claudio. Mirá, mirá, mirá. Impecable con todas sus medallas, espectacular. Ahora voy a hablar con Claudio. Sigamos por más preguntas, vamos a ganarnos todo esta noche y vamos a jugar con los bomberos voluntarios de Berizo y con ustedes desde casa. Si querés participar a la pregunta que yo hago, envía a BCODE al 9009 y ya está jugando Quién Quiere Ser Millonario. Fede, por 10.000 la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al nombre de un álbum de Patricio Rey y sus redonditos de ricota? A. Luz mala B. Luz ciérnaga C. Luz velito D. Luces y sombras D. Luces y sombras Por la opción C. Luz velito C. Luz velito Por 10.000 pesos Última palabra Última palabra Pedrico Pedrico Por 10.000 pesos Tu respuesta Escuchá Es correcta Claro que sí Muy bien Muy bien Jugamos por 20.000 La pregunta por 20.000 pesos Es esta ¿Cómo se lo conoce popularmente al auto que traslada al presidente de los Estados Unidos? A. Indestructible B. La bestia C. El tanque D. El monstruo ¿Te acuerdas cuando estuvo Trump el año pasado? Iba a decir eso, que estuvo en la cumbre Se lo nombraba mucho este auto Estoy entre dos Bien Como decías vos Estuvo acá en la república Voy a ir con la opción B La bestia B. La bestia Sí Es tu última palabra Es mi última palabra Fede Dijiste la B La B ¿Qué querés que te voy a decir? Lo que tenga que ser Espero que sea la B Fede Tu respuesta es Es que Correcta ¡Es correcta! Muy bien Muy bien Si contestás bien esta, aseguramos los 30.000 pesos Y ya te quedás un poquito más tranquilo Bien Y volvés ahí a Berisso Nos quedamos todos tranquilos Es con la frente de alto Porque ya te digo Lo que podamos llevarnos de acá es para todos Todo el cuerpo nuestro Para ayudar a solventar todos los gastos Que se generan de la tarea nuestra Tenemos subsidios a nivel nacional y provincial Pero bueno Todas nuestras herramientas vienen de afuera Y mantener las herramientas para un cuerpo como somos nosotros 110 110 hombres Y a lo largo de la Argentina Los bomberos en la Argentina Que cubren Hay más de 850 cuarteles Día a día la luchan y la luchamos Para tratar de ayudar a los demás Y bueno Hoy es una oportunidad para aportar un granito de arena A nuestra institución ¿No? ¿Te emocionas cuando hablas de eso? Mucho Mucho Aparte lo que uno dice Cuando hablas de volveros voluntarios Yo lo veo en mi pueblo Que siempre el cuartel está impecable y todo Que ellos tienen sus vidas, sus trabajos Totalmente Y cuando suena la sirena La alarma Están todos ahí Están todos ahí Ya te digo Somos nosotros en nuestro cuerpo Somos 110 Tenemos tres dependencias Es una ciudad de más de 100.000 habitantes Berizo Bueno, hoy vinimos acá un puñadito Los demás hoy están trabajando Otros quedaron de guardia Para que nosotros podamos venir al canal Y lo mismo que te cuento yo Pasa en toda la república Lo decías vos Nuestro trabajo Y lo más importante Y quiero destacar Es la familia Dejamos la familia Y muchas veces Escuchamos que compañeros de otros cuarteles Pierden la vida Laburando Y queda un hijo Una familia Así que bueno Disculpa No, por favor Por favor Tengo un papelito Todo lo mando Igual el reconocimiento Me parece que por parte de todos Acá está representada un poco la sociedad Que te ves, emocionas Los respetas Los quiere ¿Estás bien? Sí, perfecto Lloramos mucho No, está perfecto Es la emoción Es un sentimiento Hay que dejarlo fluir Fede, vamos a jugar por 30.000 pesos Esto es ¿Quién quiere ser millonario? Se manejan todos los días Muchas emociones La familia jugando del otro lado Y la pregunta por 30.000 ¿Qué es esta? Fede ¿En qué circuito Perdió la vida El piloto brasileño Ayrton Senna En el 1994? A. Montecarlo B. Imola C. Paul Ricard D. Hockenheim Era chiquito yo para esa época todavía Lo recuerdo Y es algo bastante importante No soy fanático del automovilismo Pero tengo entendido Que fue uno de los mejores pilotos Que tuvo la Fórmula 1 Y voy a ir por la opción B Imola B. Imola Por 30.000 pesos Es tu última palabra Es mi última palabra Federico Vos decís que Ayrton Senna Pierde su vida en Imola Cuando dijiste última palabra No podés cambiar más Fede Por 30.000 pesos Yo tengo que decirte algo Que tu respuesta Es correcta Aseguramos 30 Que ya está muy bien Sabés que lo siento acá atrás Y lo veo tirándome unos láser Miren quién está chicos Miren quién está José María ¿Se acuerdan de José María Que vino a participar? 90 Perulo Mirá lo que es esto Mirá Venga Aparece Ídolo ¿Cómo está? ¿Bien? Bien No estoy canuta ¿Pon vos? No va bien ¿Eh? No, muy bien Santiago Tenés que volver acá A participar No, ya no puedo Bueno, vamos a hacer algo No sé Un concurso de campeones Ah, un concurso de campeones Sí Ahí sí Y bueno Vamos a estudiar Agarra los libros que no muerde Escuchame El pibe tiene 30 años Es bombero voluntario Vino con sus compañeros y compañeras Se emocionó Un ejemplo ¿Qué te parece? Un ejemplo Venir de tan lejos Sí Venir de tan lejos Hasta aquí Alguien tiró La verdad que lo felicito Lo felicito Escuchá 90 Perulo tiene Viene de todos los programas Campeón ¿Cómo te fue después del programa La repercusión? ¿Bien? ¿Mucho levante con la vecina? En la feria del libro Me estuvieron loco En la feria del libro En serio En la feria del libro Me estuvieron loco Bueno, vos quedate Que atrás yo un rato vengo Da un beso Tenió Un gran participante fue Hace unas semanas Aquí en ¿Quién quiere ser millonario? Qué personaje divino Bueno Fede Tranqui Aseguramos 30 Todavía te quedan dos comodines Y vamos a jugar Por 50 mil pesos Y por 50 mil pesos La pregunta Es la siguiente ¿Qué tipo de vehículo Es Tomás El protagonista De la serie De animación infantil Tomás Y sus amigos O Tomás y sus amigos A Un barco B Una motocicleta C Un auto O D Un tren Tengo un nene Que tiene 14 Y lo veíamos Cuando era chiquito ¿Tenés 30 Y un hijo de 14? 34 Ah, 34 Tengo 34 Y tengo Al Ramiro de 14 Pero fuiste padre Muy jovencito Sí Y a Lola de 5 Lola de 5 Lola ya Tomás y sus amigos No anda No Vemos otras cosas Y me acuerdo De haberle comprado Un Lo que te voy a responder Ahora En la calle Y llevárselo Para que lo tenga Porque era muy Muy fanático De De Y voy a ir con la opción D Un tren Un tren La D Última palabra Sí Última palabra Fede Fede dijiste La D Un tren Y tu respuesta Es correcta Muy bien Muy bien Muy bien Para que quiero Ahora con el El veterano Que feo que te digan Igual Estás impecable Mirá Estás mejor que vos Se trató de viejo Este Un gran maestro Claudio Santiago Un pendejo Escuchá ¿Qué te pasa Por el cuerpo Por tu Por tu cabeza Por tus emociones Por tu corazón Cuando los ves A todos ellos Que han venido hoy Desde tan lejos Bueno con vos Pero que reivindican Tu trabajo De más de 40 años Siendo bombero voluntario Los consiguieron mis hijos Tus hijos a ellos Los quiero muchísimo Ellos saben que los quiero mucho En nuestra segunda casa Como dijo la compañera Pero Es un sentimiento muy grande Es vocación de servicio Y Estar Al servicio Del prójimo Sin pedir nada Inclusive Estar dispuesto a dar la vida A ver Dile si puedes tomar La cantidad de Reconocimientos De medallas Son cursos Son cursos A medida que van pasando Los años Vas haciendo cursos Y te van dando eso Y esta medalla ¿Qué significa acá? Es un acto de arrojo En el año 74 En destilería ¿Qué pasó? Un diseño muy grande Muy grande Muy peligroso Y Lo trabajamos Con 4 o 5 compañeros Lo pagamos Nosotros lo llamamos Líneas manuales En tiempo récord Esto fue un evento Importantísimo Nos dieron un reconocimiento Vino gente de Naciones Unidas Estuvo importante Muy lindo ¿En el año? 94 94 Bueno Y seguís siendo bombero Uno es bombero Hasta el día que se muere Me parece ¿No? Es toda la vida ¿O no? Yo ya Dejo de ir a los incendios Claro Pero vas a cuartel Me imagino Estoy en la cuadra Estoy todos los días Mañana y tarde El que se va mate A veces A veces lavo la cuadra Con los chicos Porque yo tengo Una jerarquía alta Pero soy uno más Y él sabe que soy uno más Ellos saben también Bueno Aplaudimos acá Te felicito Qué maravilla Tantos años Al servicio del prójimo ¿No? Del otro Increíble Increíble Bueno Fede Vamos campeón Gracias Por 70 mil pesos La pregunta Es esta Federico ¿Cuál fue el nombre De la primera computadora Para fines científicos Que tuvo la Argentina? A Dora B Aurora C Clementina D Celestina ¿Cuál fue el nombre De la primera computadora Para fines científicos Que tuvo nuestro país La Argentina? A Dora B Aurora C Clementina D Celestina Tenés comodines Tengo una pequeña idea De haberlo visto Tenés el comodín del público Y el más uno Que es la ayuda de tu amigo De Maxi De Maxi Compañero y amigo Vamos a hacer uso Del comodín En el que vota la tribuna Para sacarme la duda Que me ayuden un poquito Voy a hacer uso del comodín El público A tomar el pulsador Y ayudar aquí A los bomberos de Berisso Será la opción A B C O D A Dora B Aurora C Clementina De Celestina A votar Vamos Los que crean Saben la respuesta Nada más El 97 El 97 dijo la C Clementina Es una tendencia importante Importante Sí ¿Esa era tu duda? Esa era mi duda Entre la C Y la D Con la ayuda de la gente Que es quien nos ayuda A nosotros Voy a ir Con lo que dijo El 97% Vamos por la opción C Clementina Última palabra Última palabra Por 70 mil Pesos Dijiste la C Ellos dijeron la C Era tu duda Y yo te pido Por favor Federico Que escuches esto Muy bien Tu respuesta Es correcta Muy bien Muy bien Gracias Jugamos por 100 mil Y la pregunta por 100 mil Es la siguiente Por 100 mil pesos Fede ¿A cuántos litros Equivale un galón Internacional O estadounidense El galón ¿A cuántos litros Equivale A 3,78 litros B 5,95 litros C 6,54 litros O D 8,56 litros Nosotros los bomberos Como te decía Trabajamos con mucho equipamiento Importado Y aparte de ser bomberos Estudiamos Como te contaba Claudio En los cursos de capacitación Y esto también es algo Que tenemos que saber interpretar Al momento de ir a apagar un incendio Porque no solamente es tirar agua Sino que hay que estudiar muchísimas cosas Para la forma de tirarlo Y la forma de aprovecharlo Y estoy seguro Que la opción es la A 3,78 litros Que equivale a un galón Estadounidense Decís que 3,78 es un galón Un galón La A Sí ¿Es tu última palabra? Es mi última palabra Muy seguro te noté Fede ¿Dijiste la A? La A Por 100 mil pesos Estamos jugando A ver Para Para que me hace Me hace seña De allá Por una pregunta Ah, ni se ve la pregunta ¿A cuántos litros Equivale a un galón? El galón americano Y el galón inglés El estadounidense 3 litros 785 Quería Queríamos precisión Fede, tu respuesta es correcta Bien 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 lo dices Preciso, justo Bien vos, eh Igual estás fuera de competencia Y es como él lo dijo Existen dos Por eso te decía Que nos capacitamos también en eso Porque cuando importamos Por ahí elementos Que trabajan con agua Y la conversión Como lo dijo acá el señor Tenemos dos unidades Está la americana Y la europea La europea es un poquito más Pero por eso aclaraba El estadounidense Sí ¿Cómo contiene Y cómo acompaña La familia A un bombero voluntario? Y yo digo que Es lo primordial Porque Vos fijate que cada vez Que suena la alarma Que puede sonar En cualquier momento Uno está con la familia Podemos estar bañando Van los nenes Haciendo la comida Y uno agarra Y sale para el cuartel A ayudar Y en casa queda En mi caso queda mi señora Con los chicos Los que no tienen familia Digamos hijos y demás Queda la mamá El papá El novio Se quedan con ese sabor amargo De si vamos a volver Sabemos nosotros Nos entrenamos Pero cuando vamos a trabajar No sabemos Qué vamos a encontrar Y la familia Es el pilar fundamental Es lo número uno Nuestros hijos Nuestras esposas Nuestros padres Las madres Que sufren Totalmente Son quienes Nos abren los portones Nos ponen El vehículo en marcha Para que lleguemos Más rápido al cuartel Y podamos asistir Al lugar donde nos requieren Para ayudarlos Eso yo creo que El compañerismo Dentro del cuartel Y fuera está la familia Sin el apoyo de la familia Es muy difícil Y es muy sacrificado Y es muy difícil Dejamos mucho tiempo Fuera de casa Y ese lugar No lo ocupa alguien Para ayudarnos Con la tarea ¿Y cómo se convive Con ese temor Con ese miedo A que por ahí Ese día que te fuiste Sea el último día Que vuelvas Yo te digo la verdad Trato de Disculpas Me emociono Darles un beso A mis hijos Cuando salís Lo posible Porque por ahí vas Y volvés O por ahí te quedás Porque como decían Creo que lo dijeron Dos o tres de ustedes Conviven todo el tiempo Con esto Y es una de las posibilidades Por eso es tan grande La obra de los bomberos Voluntarios Aquí en la Argentina Por su obra Por su dedicación Es un gesto De amor absoluto Hacia el prójimo Que tu hijo Te mire a la pasada Viéndote correr Agarrando un mameluco Y que te diga Papá volvé No se va tratando De volvernos Pero bueno Del otro lado No sabemos Lo que tenemos Pero para eso estamos Lo hacemos todos los días Todos los bomberos No solamente nosotros De Berizzo En toda la República Argentina Desde la Quiaca Hasta la última punta De nuestro país Bueno Estás en representación De miles de bomberos Muchos Bomberos De hombres y mujeres Porque hay muchas chicas Acá también Gente de todas las edades Como decíamos hoy Es toda una familia Y estás en representación De miles Que están en esta misma situación Y que hacen de esta Una sociedad cada día Un poquito mejor Y dentro de poquito El 2 de junio Es el día nacional Del bombero voluntario Se celebra Se celebra por la fundación Del Cuerpo de Bomberos De La Boca Que fue el primer cuartel En la República Argentina En el año 1884 Por eso te digo Que nosotros somos El cuerpo número 16 Hoy hay más De 850 cuarteles Y llevar eso Es un orgullo Tener este uniforme Y llevarlo Con valor Y con orgullo Vamos Fede Qué noche Por favor Ustedes del otro lado Jugando en familia También con nosotros Como siempre Aquí en Telefe Recordá que podés contestar Sí, contestá Lo que yo pregunto Enviándola a la B La C o la D Con un mensaje de texto Al 9009 Por 130 mil La pregunta Es esta Federico ¿Cuál de las siguientes Cadenas montañosas No se encuentra En el continente americano? A. Montañas rocosas B. Los Alpes C. Los Andes D. Sierra Madre ¿Cuál de las siguientes Cadenas montañosas No se encuentra En el continente americano? A. Montañas rocosas B. Los Alpes C. Los Andes D. Sierra Madre Por 130 mil pesos Bien Estoy entre dos Con los Andes Obviamente Lo tenemos Muy cerquita Estoy entre la opción B Y la D Alpes me suena muy Europa Pero como te decía Uno quiere pensarlo bien Para tratar de llevarnos Lo que podamos Para nuestro cuartel Voy a ir con la Opción B Los Alpes Es tu última palabra Es mi última palabra Por 130 mil pesos Dijiste la B Federico Tu respuesta Es correcta Claro que sí Bien Bueno señor Vamos a jugar por 180 mil Te quedan aún Un comodín Pero si contestas bien Esta pregunta Aseguras un cuarto comodín A ver Tiene Mostramos un poquito Como viene la cosa Vamos a jugar ahora Por 180 mil Si contestas bien Esta pregunta Aseguras las 180 lucas Los 180 mil pesos Y ese cuarto comodín Que son los tres del público Que te pueden ayudar Camino A los dos millones de pesos Que te podés ganar esta noche La pregunta Por 180 mil Es esta Por 180 mil pesos ¿Con qué nombre se lo conoce Al freestyler argentino Valentín Oliva Quien ganó la final De la batalla de los gallos 2018 A Axino B Pepe Grillo C Arcano O D UOS Por 180 mil Pesos ¿Con qué nombre se lo conoce Al freestyler argentino Valentín Oliva Quien ganó la final La batalla de los gallos El año pasado Te voy a contar una Una infidencia A ver ¿Sos freestyler ahora? No Bombero y freestyler No La batalla de los gallos 2018 Lo llevé a mi hijo Ramiro Estuvimos de las 4 de la tarde Haciendo la cola Salimos como a las 12 de la noche Y creo que aprendí Lo que es un freestyler Porque no tenía ni idea Y él me contaba Y me hablaba Y yo veía a los chicos Perdón Que hacían así Con las manos Y lo viví casi llegando Al final con él Porque ya era uno más Y voy a ir por la opción D Que es vos Que me quedó muy grabado Ese nombre Y estuve presente ahí Así que La opción D Es vos Última palabra Última palabra Yo no puedo creer Las vueltas de la vida Que acompañara a tu hijo A ver este show Te juro que cuando me digo Viste que todo sirve para algo En la vida Vos decías a lo mejor ¿Qué hago yo acá? ¿Viste? Señor Bomberos Me mata así Escuchen Por favor Les voy a pedir algo Pónganse todos de pie Señoras y señores Vinieron de Vinieron de Berizo De Berizo Vinieron hasta acá A participar Y ya han asegurado 180 mil pesos Porque la respuesta Es correcta Buenísimo Qué maravilla Yo me voy a poner la gorra Escuchame Fede Aseguraste 180 mil Es por ustedes Es por la gente De tu localidad También Es por los bomberos Voluntarios De todo el país En reconocimiento Y en representación De ellos 180 lucas Aseguraste Está muy bien Ya el premio Ahora vamos Para los premios mayores Obviamente Pero ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa por el cuerpo? La verdad que muy nervioso No es fácil estar acá Te admiro Nada Saber que vinimos Ya el hecho de estar acá Para nosotros Es muy importante Que la gente conozca La tarea de los bomberos De toda la Argentina De que nos conozcan En un rinconcito De la provincia De Buenos Aires A la ciudad de Berizo Nos conocen Porque somos La capital provincial Del inmigrante Tenemos Muchísimas razas Mezcladas ahí Laburo de los Tros abuelos Pero ya llegar A este momento Ya uno Es muy importante Muy importante Porque teníamos Muchísimas intenciones Y bueno Estar acá tranquilo Y con la onda Que le meten a ustedes La verdad que Muy agradecidos Gracias a vos No, por favor Vamos Fede Jugamos por 300 mil pesos Por 300 lucas La pregunta Por 300 Es la siguiente Y además Aseguraste un cuarto comodín Que son los tres del público Federico Por 300 mil La pregunta Es esta ¿Qué edad Tenía el general San Martín Cuando dio inicio Al cruce De los Andes? A 28 años B 35 años C 38 años O D 43 años Tenés dos comodines Que edad Tenía el general San Martín Cuando dio inicio Al cruce De los Andes 28 años 35 38 O 43 años Por 300 mil pesos Por 300 mil pesos Que no es cosa menor Mucha plata Igual 180 Ya los aseguraste Bien Ya que llegamos Hasta acá Aseguramos Esa suma Y aseguramos El cuarto comodín Lo voy a seguir Resguardando Como trabajamos nosotros A mi compañero Y voy a usar El comodín De las tres personas Del público Para que me ayuden A saber Cuál de las cuatro opciones Es la correcta Los que crean saber la respuesta Se van a poner de pie Los que crean saber la respuesta Se ponen de pie Fue a los 28 años A los 35 A los 38 O a los 43 Cuando inicia El cruce a los Andes Allá se pararon dos personas A una chica acá Un señor por allá Otra chica acá abajo Dos flacos allá arriba José María Vos te podés parar Si la sabés Te podés parar Miralo Miralo Ahora voy a elegir Al señor De la frente ¿De allá atrás? Sí Y lo voy a elegir Al señor que está aquí Al primero que se paró Vaya bajando el señor Y usted vaya bajando también Y vos quédate ahí José A ver Cuidado acá Porque ¿Cómo andás hermano? ¿Cómo te llamás? Eduardo Eduardo ¿Y? 35 años 35 años ¿Tenés una vaga idea O es dato preciso? No es vaga idea Es información Es información Muchas gracias Es información A ver qué dice El señor por acá Francisco Contame Fran 35 años 35 años Información también Sí, sí Muchas gracias A ver Este es el oráculo Este es el oráculo Seguro Gracias Gracias Bueno Yo te quiero decir Cómo es la cosa acá Él es Me lo voy a llevar a casa Escuchá La cosa es la siguiente Yo no tengo la respuesta acá No la sé Dos personas se pararon Y dijeron la B A los 35 Por 300 mil pesos Acá los bomberos Cruce de los Andes Y si ellos contestan correctamente El que te haya ayudado Va a ganar también un premio Bien A 180 Tenemos asegurado Ahora estamos participando Por 300 En caso De responder mal Tenemos ya asegurado A 180 Bueno Voy a confiar en mi compañero Voy a confiar en el oráculo Como dijiste vos El oráculo Aunque no Aunque no desestimos Las otras dos opciones Que son tres años de diferencia Pero como te vuelvo a repetir Santiago Nosotros vinimos a participar Ya con esta suma de dinero Importante para aportar A nuestro funcionamiento Y bueno Si seguiremos Lo haremos de la mejor manera Voy a ir con la Respuesta C 38 años Es tu última palabra No sé Es mi última palabra Yo no quiero ni mirar Dijiste la C Lo que te dijo tu compañero Pero lo que habés dicho acá José María Lo voy a desmayar yo Quédate sentado si querés ¿Por qué dijiste tan seguro? Porque yo sé Desamartizo el todo Te digo el todo Si la respuesta es correcta Vos ganaste también Ganaste una plata 5 mil pesos Sí, gané Si se va a ser correcta Esa es correcta Seguro Seguro dice seguro Pero seguro se lo llevaron No, no Lo ha soltado Lo ha soltado Lo ha soltado Lo ha soltado Bueno Dios mío Por 300 lucas Como debe estar Berizo ahora Por 300 mil pesos Federico Por 300 mil pesos La respuesta La respuesta Federico La respuesta Es correcta Es correcta El público de pie Este reconocimiento Los bomberos Voluntarios De Berizo Y de todo el país También Mirá Mirá Allá aplaudan los muchachos Quedate parado Ayudaste a los bomberos Que no es poca cosa Es muy importante ¿Eh? Ayudaste a los bomberos Sí, claro ¿Cómo voy a ayudar? ¿Qué te parece? Yo tengo que ayudar ¿Qué te parece? Estabas tan seguro Y era eso Sí Lo que es saber, ¿eh? De San Martín Lo sé todo Sé todo, sé todo San Martinólogo San Martínólogo Listo, te felicito ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo decir? Como cagaba ¿Cómo qué? Decime, decime ¿Qué? Cagaba duro o blando Me preguntaste Y iba blando Mirá Para él es fácil La pregunta era fácil Bueno Qué lindo ejemplo Che ¿Se escuchó algo, eh? A esta hora se puede Dice igual Che Bueno Hermanos Vamos a jugar Por 500 mil pesos 500 lucas Vamos los bomberos voluntarios Vamos Berizo Vienen excelente chicos Se pueden llevar esta noche Mucha plata ¿Quién quiere ser millonario? Ese programa Que más plata Más dinero entregado En la historia De la televisión mundial Y ustedes están acá Para ganarse todo Esta noche Aquí en Telefe La pregunta por 500 lucas Por 500 mil pesos País Pueden jugar desde casa, eh Envía la pregunta Que yo hago Tu respuesta La A, la B La C, la D Al 9009 ¿Jugamos? Por favor Por 500 mil pesos Por 500 mil pesos La pregunta Es esta Federico En meteorología ¿Qué mide un heliógrafo? A La insolación B, la presión B, la presión B, la presión del helio C, la altitud De la humedad De la humedad Un heliógrafo Por 500 mil pesos 180 Ya los tenés Pregunta de Medio millón de pesos Tranquilo Tranquilo Pensalo Tenés mucho tiempo En meteorología ¿Qué mide un heliógrafo? A, la insolación B, la presión del helio C, la altitud De la humedad Estás Sobre los 300 Contestando por 500 Si te vas y te retirás Te vas con 300 Si contestás mal Te vas con 180 Que ya los tenés asegurados Y si contestás bien esta Ya la próxima pregunta Es por 750 mil Peso, ¿no? Estoy Un veado Tranquilo Pensalo Tenemos tiempo Quiero asegurarme Seguramente por tu profesión Tenés conocimiento De algunas de las cosas Que digo acá, ¿no? Si tengo dos ya Que no Repito la pregunta En meteorología ¿Qué mide un heliógrafo? A, la insolación B, la presión del helio C, la altitud De la humedad Aquí no hay tiempo Noche de mucha emoción Jugando acá con los bomberos Voluntarios de Berizo La respuesta C La estoy descartando Anda por descarte Está muy bien también Un heliógrafo La humedad También La descarto Un poco de dudas Pero para no Para asegurarme Obviamente La B Habla también Algo de lo que Hace la pregunta Ya llegamos a un punto Donde tenemos algo asegurado No estaría mal Tener Lo otro también Pero creo que Vinimos a jugar Tratar de llevarnos Lo más posible Y bueno Una responsabilidad importante En este momento Para mí Y vamos Un dinero Tenemos asegurado Me voy a tratar Por descarte Y por orientación Tratar de ver Una de las respuestas Para ir camino A tratar de seguir Ganando No me quisiera ir En este momento Me voy a jugar Y vamos a tratar De avanzar Un poco más Voy a ir Con la respuesta De la presión Del helio Para jugarme Me la estoy jugando Es un pequeño Piletazo Pero para tratar De lograr Llevar Aún más Lo que podamos A nuestro cuartel Eh ¿Ultima palabra? Tengo las dos Que te decía La humedad y la actitud Cuando vos me digas Última palabra Yo cierro Hasta que no me digas Me la voy a jugar Para tratar De seguir avanzando La respuesta B La presión del helio Última palabra Última palabra Bueno A ver cómo son las cosas Lo fantástico Lo fantástico de esto Es que yo no tengo La respuesta Hasta que vos No decís Última palabra Y se cambia el sistema Y me parece La respuesta correcta Si no me hubiese Agarrado una Descompensación Me hubiese Descompensado acá Estamos jugando Estamos jugando por Dos millones de pesos Y la pregunta Que te hice Es por 500 mil Federico Langone De Berisso Que vino con Todos sus compañeros Y compañeras Acá Con bomberos A ganar A brillar A emocionarnos Esta noche Dijiste que la respuesta Correcta era la B Yo te pregunté En meteorología Que mide un Heliógrafo La insolación La presión del helio La altitud O la humedad Federico Dijiste la B Dijiste la B Por 500 mil pesos Tengo que decirte Federico Que tu respuesta Es incorrecta Es incorrecta Era la A Era la A Era tu duda Entre la A Y la B La A y la B Igual señor Yo te quiero decir algo Nos has emocionado Has venido con tus compañeros Y te has ganado 180 mil pesos Que es para ustedes también Y para tu localidad Y este aplauso De pie a todo el mundo Vamos de pie 180 mil pesos Para los bomberos de Berisso Dame un abrazo Gracias Te felicito Gracias Gracias de corazón Muchas gracias Por ahí Por acá 180 mil pesos Cuanta emoción Que cerquita estuvieron Muy cerquita Igual 180 lucas Que se llevan Y este aplauso Este reconocimiento Estos grosos Héroes Y heroínas De cada día Bomberos voluntarios Chicos Chicas Una familia Que se suma Cada día A ayudar Y hacer de esta Una sociedad mejor ¿Cómo lo pasaron? Bien Gran, pero emocionante Gracias por estar ahí Seguís jugando Toda la semana Mandá millonario Al 9009 Y jugás toda la semana Gracias Ligura Por la ropa Gracias Argentina Esto fue Quien quiere ser Millonario Muy buenas noches Chau 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 chicos Chau A vos, dame un beso ¿Ve vos? Qué emoción Chau 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 señora Chau 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 Gracias.